David, un joven héroe. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar y me conduce junto a aguas tranquilas. Cuando David, el hijo de Gesé, era un hombre joven, a menudo pastoreaba las ovejas de su padre. En los tranquilos y bellos parajes de los alrededores de Belén tenía tiempo para pensar en Dios y le cantaba para adorarle. Pero David no pensaba que un día el Señor mandaría al gran profeta Samuel a casa de su padre para elegir al futuro rey de Israel. El Señor le había dicho a Samuel que fuera a Belén y hablara con uno de los hijos de Gesé. Cuando Samuel llegó a casa de Gesé y vio a Elías, el hijo mayor, estuvo seguro de que era él a quien el Señor había elegido. Pero Dios le dijo a Samuel, no lo juzgues por su apariencia o su estatura, porque yo a Elías le he rechazado. El Señor no mira con los ojos del hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor mira en el corazón. Gesé hizo que sus siete hijos desfilaran ante Samuel, pero el Señor no confirmó a ninguno de ellos como el nuevo rey. ¿Son estos todos tus hijos? Aún queda otro, el más joven. Está en los campos cuidando de las ovejas. Manda a buscarlo inmediatamente. Acércate. Ve a buscar a tu hermano. Cuando Samuel vio al joven dispuesto y afable, se quedó impresionado. Y el Señor le dijo a Samuel, Úngele, este es el que yo he elegido. Muchos años pasarían antes de que David se sentara en el trono de Israel. Pero esta visita de Samuel significaba que el Señor le había elegido para ser el futuro rey de su pueblo. Desde aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. El Señor había rechazado al rey Saúl por su desobediencia. Y aunque Saúl siguió reinando en Israel sin la gracia de Dios, a menudo se hundía en oscuros pensamientos llenos de amargura. Un día los sirvientes de Saúl propusieron un modo para ayudarlo. Oh, rey, un espíritu malvado os atormenta. ¿Por qué no mandáis que busquemos a un hombre que sepa tocar el arpa? Cuando los problemas os acechen, que toque y os reconfortará. Id a buscar a ese hombre y traedlo ante mí. Sí, yo conozco a uno, es fantástico. En Belén conocí a un hijo de Gesé, que toca muy bien. Se llama David. Es un hombre muy apuesto. Y además sabe parlamentar. Tiene coraje y un buen corazón. Traedme a ese músico inmediatamente. Como pensaron los sirvientes, las artes de David fueron de ayuda. Su música reconfortaba el espíritu del rey. Cuando había conseguido tranquilizarse, Saúl dejaba a David que volviera a casa de su padre en Belén. Pasado algún tiempo, el rey Saúl y los israelitas se enfrentaron a nuevos problemas. Los ejércitos filisteos o palestinos invadieron Judea y se enfrentaron en batallas cerca de la ciudad de Soco. Saúl reunió un ejército y acamparon en una colina frente a ellos. Los israelitas se asustaron al ver al enorme soldado que los filisteos mandaban a combatir contra ellos. Su nombre era Goliat, un gigante de casi tres metros de alto. Llevaba una armadura de bronce y una gran lanza y retaba a los israelitas a pelear contra él. ¿Por qué no venís a luchar? ¿Acaso no soy yo filisteo? ¿No sois vosotros los hombres de Saúl? Elegid entre todos a un soldado y mandadlo aquí. Si me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo le mato, vosotros seréis nuestros esclavos. Os desafío, pueblo de Israel. ¡Mandadme a un hombre para que dé comienzo la batalla! Pero todos los israelitas se asustaron cuando escucharon la voz de Goliat y el rey Saúl se amedrentó ante el desafío de éste. ¡Yo desafío a los ejércitos de Israel! Día tras día, Goliat retaba a los hijos de Israel y éstos, a medida que pasaban los días, estaban más asustados. El rey Saúl prometía grandes riquezas y a su hija como esposa al hombre que matara al gigante, pero ninguno de ellos tenía valor para hacerlo. Tres de los hijos de Gesé estaban en el ejército de Saúl y su padre mandó a David para tener noticias del estado de ellos y llevarles alimentos. Mientras David estaba con sus hermanos, la voz de Goliat se volvió a escuchar en el campamento, provocando una vez más a los israelitas. ¡Yo desafío a los ejércitos de Israel! ¡Mandad a un hombre a que luche contra mí! Es que no hay nadie que mate a ese filisteo. No para de insultarnos. ¿Quién se cree que es para amenazar a los ejércitos de Dios? Elías, el hermano mayor de David, le reprimió por hablar de esa manera, pero David no cesaba en su empeño. Otros soldados que escucharon lo que David había dicho fueron a contárselo al rey Saúl. Este pensó que había encontrado al hombre que lucharía contra el gigante filisteo. Al ver a David, un hombre común, un simple pastor, vestido más para las labores del campo que para la batalla, se desilusionó. Pero el hijo pequeño de Gesé habló con firmeza al rey. No temáis, señor. Yo lucharé contra él. No podrás luchar contra el gigante. Eres solo un muchacho. Y ten en cuenta que él es un auténtico guerrero. Cuidó de las ovejas de mi padre. Un día un oso se llevó a una. Fui tras él. Lo golpeé y huyó cuando estaba a punto de comérsela. Otra vez vino un león. Y lo apresé y lo maté. Acabé con el oso y el león. Y al filisteo le pasará lo mismo porque ha insultado a los ejércitos de Dios. Y el mismo Dios que me salvó del oso y del león me salvará de este filisteo. Ve y que el Señor esté contigo. Gracias a la gran fe de David en el Señor el rey ya no intentó persuadirlo. Pero Saúl tenía poca esperanza en la victoria especialmente cuando David se negó a llevar armadura. Yo desafío a los ejércitos de Israel. David fue a buscar cinco piedras y las metió en su zurrón de pastor. Entonces, con su onda en una mano y una vara en la otra se aproximó al gigante filisteo. Goliat llevaba ya muchos días provocando a los israelitas y nunca recibía respuesta. De pronto vio cómo se acercaba el hombre que respondía a su llamada. Y vaya hombre. Ese es el hombre que me envían tan solo armado con un palo y una onda. Goliat se burló de él. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Ven a luchar que yo te convertiré en pienso para los animales. Tú vienes a mí con espada, lance y casco. Yo voy a ti en nombre del Señor. Dios jefe de los ejércitos a los que has ultrajado. Hoy Él te ha puesto en mis manos. Y el mundo entero sabrá que Israel tiene un dios. David hablaba con tanta seguridad que por un momento hizo dudar a Goliat. Pero cuando vio lo pequeño e indefenso que era el joven pastor, el gigante confió en que la victoria sería suya. Así fue como el gran soldado de los filisteos se adelantó para luchar contra aquel insignificante hombre. Entonces David sacó una de las piedras de susurrón y la colocó en la onda, mientras que Goliat, sin conocer las intenciones del hijo de Gesé, se acercaba cada vez más. Pero para entonces David ya estaba moviendo su onda, lanzó la piedra y golpeó al gigante en la frente. Rápidamente se acercó al cuerpo de Goliat que yacía en el suelo. Tomó su gran espada, la levantó con las dos manos y la dejó caer con todas sus fuerzas matando al gigante. Cuando los filisteos vieron que su gran soldado había muerto, huyeron, perseguidos por los ejércitos de Israel, que así consiguieron una gran victoria. Tras el triunfo de David sobre Goliat, el rey Saúl le recibió en el palacio y le trató con los máximos honores. Fue recompensado con la amistad de Jonatán, el hijo del rey, que le entregó sus bienes más preciados, su cinturón, su capa real, su arco y su espada, como símbolo de una eterna amistad. Poco tiempo había transcurrido cuando el rey Saúl comenzó a sentir celos de David, especialmente tras los comentarios de las mujeres en las calles, llenos de elogios hacia el joven pastor. Decían, Saúl dispuso cientos y David miles de cientos. David recibe loas por cientos de miles y yo solo por miles. ¿Qué más va a recibir, mi reino? Desde ese día, Saúl empezó a planear cómo acabar con David. Al día siguiente, cuando tocaba David, su música no consiguió apaciguar el alma del rey. En vez de eso, celoso, le arrojó su lanza con rabia. Pero la lanza no alcanzó a David, que supo esquivarla y huyó. Tras eso, Saúl volvió a intentarlo varias veces, pero todas ellas sin éxito alguno, porque el Señor estaba con David. Mientras Saúl seguía confabulando contra él, Jonatán fue ante el rey su padre para suplicar por la vida de su amigo. No peques contra David. Él no ha pecado contra ti. Arriesgó su vida por ti. Mató a Goliad y el Señor nos dio una gran victoria. Tú lo viste y te regocijaste. Entonces, ¿por qué quieres matar a David? Tan cierto como que el Señor vive, David no debe morir. Está bien. Está bien. Pero Saúl no cumplió con su promesa y siguió atentando contra la vida de David. Un día estaba escondido en el campo esperando el mensaje de Jonatán, quien le había prometido informarle de cuál sería el momento más seguro para volver a palacio. Al tercer día, Jonatán fue a su encuentro e hizo la señal pactada. Disparó tres flechas con su arco y mandó a un niño a recogerlas. ¡Están un poco más lejos! ¡Vamos, no te quedes ahí! Cuando David escuchó lo que Jonatán había dicho, supo que debía rogar por su vida porque ya no estaría salvo en el palacio, al menos mientras Saúl fuese rey. Jonatán mandó al niño que se fuera. Entonces David salió de su escondite y los dos amigos se despidieron con tristeza. Ve en paz, porque los dos hemos jurado en nombre del Señor. Dijimos, que el Señor esté con nosotros y con tus descendientes y con los míos para siempre. Jonatán y David tomaron distintos caminos. David fue a refugiarse en el desierto. Allí afrontó muchos problemas y sufrió persecuciones, pero llegaría a ser un gran rey. Un hombre con Dios en el corazón.